Hoy es martes 2 de marzo y esto es Talk News. YouTube hace alianza con la ONU. YouTube lanzará un programa global para apoyar a mujeres filmmakers en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas. Todo un año, ambas empresas apoyarán a las primeras embajadoras del programa, embajadoras de cambio realizado por la ONU en su campaña de desarrollo de acción sustentable. Brasil, Alemán y Japón son algunos de los países que participarán. Nuevos rumores sobre la desintegración de los Foo Fighters. Page Six dio a conocer la noticia sobre Dave Grohl empezando un proyecto en solitario. Algunos de los integrantes no estuvieron de acuerdo con la decisión, lo cual empezó los rumores que se agrandaron con un tuit posteado anoche por la banda en la que leemos Anuncio oficial de la banda mañana por la noche. ¿Apuestas de cuál será la noticia? Mira el lanzamiento de Street Fighter V. De las series de videojuegos de Street Fighter se presentó la quinta entrega Kyo Grims, presentado por Logan Sama. Nos lleva a un viaje a un torneo de pelea internacional, con entrevistas con el jugador profesional Ryan Hart y el productor Yoshinori Ono. El trailer fue dirigido por Santiago Arbelare. Hidden Temple y Harry Arnold regresan a la TV. Nickelodeon anunció que en el año 2017 podremos ver una película en live action de la serie de los noventas, Hidden Temple, a finales de 2016. Además de dos películas de Hey Arnold en 2017. Ambas se estrenarán por televisión. El director será Joe Melendor. Hey Mary 3 lanza nuevo álbum. En el 2011, Hey Mary 3 nos dio su álbum Hurry Up We're Dreaming y el próximo mes la banda presentará su álbum Junk, el cual consiste en 15 tracks con colaboraciones de Beck. El primer sencillo presentado fue Do It Try It, que ya puedes escuchar en sus redes. Su tour comenzará el 6 de abril. No olvides suscribirte al canal, hoy estrenamos nuestra sección Hello My Name Is con el director de Kits, Larry Clark. Esto fue Tom News.